Muy buenas, hoy toca otro juego de puzles, esta vez inspirado en el universo Harry Potter. De los creadores de Regular Factory, nos llega Wizardry School. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. ¡Oh no! Me he quedado dormido. El director Tauzor me pidió que fuera a su oficina a primera hora de la mañana. Tengo que darme prisa, pero primero necesito mi varita y mi libro de hechizos. Vale, vamos a ver... Casi he terminado mi primer curso en la Escuela de Magia y la experiencia ha sido increíble. La mejor parte han sido todos los nuevos amigos que he hecho. Lidia, la alumna perfecta, que siempre está leyendo sus libros. Finn, que está obsesionado con su colección de relojes de arena mágicos. Y por último, Nathan, que es un buen chico, pero por alguna razón le encanta robar pociones de clase. Juntos hemos vivido aventuras inolvidables y seremos amigos para siempre. Por eso protegen el baúl donde guardo mi libro de hechizos, Henry. Vale, y aquí está el baúl donde está el libro de hechizos. Tenemos cinco símbolos. Brújula, tenemos botella, pergamino, reloj de arena y libro. Vale, los tres sitios. Y hay símbolos de menor, o sea, hay que poner algo es menor que algo y menor que algo. Vale, aquí parece que es donde están los pergaminos. Aquí están las botellas. Relojes de arena. Ahí están las brújulas. Y los libros. Vale. Que son los mismos símbolos que están aquí. Libros hay cinco. Dos brújulas. Vamos a probar, a ver. Las brújulas hay dos, o sea, que en libros hay más. Que creo que es el máximo, ¿no? Libros hay más que brújulas. Y pergaminos hay tres, o sea, que puedo poner los pergaminos en el centro. Pues no puede, no es cualquier, cualquier opción. Tiene que ser una exacta, o sea, hay que ser, tiene que ser tres. De los seis tiene que haber tres. O no, seis, no cinco. A lo mejor tienen que estar seguidos. O a lo mejor... La pista... Te la da aquí. Lidia siempre está leyendo los libros. Finn colecciona relojes de arena. Y Nathan roba pociones. O sea, tiene que ser esos tres objetos. Relojes de arena. Pociones. Aquí está, cuatro pociones. Tres relojes de arena. Los libros, que son cinco. Ya tiene que ser. Ahí está. Hay menos relojes de arena. Hay... Bueno, este es el libro de hechizos. Menos relojes de arena. Luego están los pociones. Y luego están los libros. Ya tengo el libro de hechizos. Ahora qué. Vale. Aquí... Vemos que están rodeados algunos... Algunos días de esta semana. Dos, cuatro, cinco, seis. Dos, cuatro, cinco, seis y siete. Aquí hay un igual. Y esto debería ser nueve, diez, doce, trece, catorce. Pero pone nueve, uno, tres, cuatro y cinco. Porque cuando son dos cifras se suman. Es nueve. Aquí es un uno. Que es uno más cero. Aquí es un tres. Aquí es un cuatro. Y aquí es un cinco. Nueve, uno, tres, cuatro, cinco. Vale. Pues este que está aquí. Que es el número que va aquí. Debería ser cinco más uno, seis. Siete y unas ocho. Ocho y una nueve. Dos. Y tres. Y ahí está la varita. Y ya está. Ya me puedo ir. Ahora tengo que encontrar las dos llaves para salir de la sala común. ¿Dónde las han colocado los gemelos esta vez? Vale. La sala común es esta. Primero necesito encontrar las dos llaves doradas. Y esta es la salida. Aquí arriba no hay nada. Necesito el encantamiento ostendo para revelar el mapa. Vale. Vale. Aquí abajo tenemos unos tumberos. Y hay bolas de cristal. Y hay objetos dentro. Hay un sofá. Esto parece un reloj. Vale. Son objetos. Son objetos de esta habitación. Aquí hay un sofá. Ahí está el reloj. Sofá de dos plazas. Y aquí hay un asiento de una plaza. Este y este de dos. Y las lámparas de araña están. Hay una ahí. Vale. Pues hay que contar. ¿Cuántas lámparas hay? Una, dos, tres. ¿Cuántos relojes hay? Ahí hay uno. Uy, aquí hay una puerta. Un reloj. Vale. Eh, ¿cuántos? Ay, no veo ninguno. ¿Cuántas? Ah, aquí. Vale. Este tipo de... Las mesillas estas. No sé a cuál se refiere. No sé si se refiere a estas mesas. Porque en mesas hay un montón. Pero no tiene pinta, ¿no? No, no, no. No son esas mesas. Son estas. Hay una. Dos. Esta creo que no vale. Aquí hay otra. Tres. Tres. Luego los sofás de dos plazas. Hay uno aquí y dos aquí. Ay, aquí hay otro tres. Pero el tres ya lo tengo. A lo mejor hay... Seis no puede ser. Seis tienen que ser los asientos estos, las sillas individuales. Porque hay un montón. Que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Está claro que seis tiene que ser este. ¿Y este dos? No. Vale, hay algo que me equivocaba. Puede ser que estos sean dos y este sean tres. Es eso. Vale, ahí hay una runa. Pero sigo sin saber. A ver, yo he visto... Este es uno. Ahí hay otro. Pero yo he visto tres de estos, ¿no? Este también cuenta. Pues no sé. Yo creo que hay tres. A no ser que no se refiera a estos, sino a este que está aquí. Que habría uno. Yo solo veo uno de esos. Ah, y dos. Puedes que sea este. Este será el que había que seleccionar. Bueno, da igual. Tenemos una serie de runas. Y al lado de cada runa hay unos puntos. Tres puntos, dos puntos, uno, uno y dos. Y ya no se puede mover. Y nada. Nada. Tampoco. Aquí hacía falta un hechizo. Vale. Tenemos una serie de cartas. Parecen del tarot. Y aquí tenemos cinco lunas, nueve soles y seis nubes. Me da a mí que hay que sumar otra vez. Hay que colocar las cartas. Cuatro cartas. Que sumen cinco lunas, nueve soles y seis nubes. Vale, quizás empezar con el número más alto de soles. Y luego ir ajustando. A ver. Para conseguir nueve soles. Este, por ejemplo. Ya tiene tres. Para conseguir nueve. Si empiezas con tres, para conseguir nueve hace falta seis más. O sea, dos, dos y dos. Porque creo que no hay ninguna otra que venga tres. Pues sería una de dos. Vale. Estos tienen ya nueve soles. Pero claro, no coinciden las nueve, ¿verdad? Las nueve serían seis. Y hay una, dos y tres. Pues habría que quitar, por ejemplo, este de dos. Ah, mira, acerté. De chiripa, pero acerté. Methodus aconitum. No, ya no puedo hacer nada. Eso... Ah, mira. Aquí tenemos. Methodus. Y aquí tenemos. Aconitum. Vale. O sea, estas son las dos palabras que tenemos allí. Mezcladas. Entonces, ya, ya veo. Ya veo por dónde va esto. La primera palabra es Methodus. Empieza por M. Y la primera... Y la segunda palabra es aconitum y empieza por A. M, A, sale un 8. Así que la primera palabra es... La primera combinación es un 8. Luego viene la E. Y luego viene la C aquí. Es un 7. Luego la T. Y luego aquí la O. Es un 1. Luego la H. Y luego la I, ¿no? No, la N. Un 1 también. Sí. Y luego viene la O. Y aquí la N, ¿no? Otro 1. Me parecen muchos 1, ¿no? No. 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 Me parece que me he equivocado en el anterior. Sí. Creo que me he equivocado. Ah, bueno. A ver. Era la N. Creo que esto es un 9. Sí. Ahora. La O. Y la I. Esto es un 2. A ver si no me equivoco. Luego la D. Y aquí la T. Es un 0. Está puesto. Luego la U. Y la U también. 3. No. Sí, sí. 3. Porque es un 0. Y este es un 3. Y este termina por M. Los dos terminan por M, ¿no? Que es un 8. No. Es un 5. Bien. En ese último me había equivocado. A ver. La llave. Mira, una de las llaves. No. Este terminaba en S. Y este sí terminaba en M. Es un 5. Vale. Pues tengo una de las llaves. A ver. Encuesta anual. Asignaturas favoritas de los estudiantes. Los resultados son los siguientes. Primero, encantamientos y hechizos. Segundo, magia defensiva. Tercera, transfiguración. Cuarta, criaturas mágicas. Creemos que el número de horas semanales de estas asignaturas no es suficiente. Por lo que solicitamos al director que cambie esto. Estudiante de la casa Piraxis. Vale. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y tenemos 4 números. Ah, ahí está. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Aquí dice. Esos son los horarios. Y aquí dice que el primero es encantamientos y hechizos. Y aquí dice. Número de horas semanales en grande. Está escrito en grande. O sea que hay que ir contando el número de horas semanales de cada una de las asignaturas. Primero, encantamientos y hechizos. ¿Cuántas horas son encantamientos y hechizos? Lunes son 2 horas. Martes, otras 2 horas. Jueves, otras 2. Y viernes, otras 2. O sea, son 8 horas. 8. Magia defensiva. 2 horas el lunes. 2 el miércoles. 3 el jueves. Y ya está. 7 entonces en total. Vale, tercero es transfiguración. Son 3 horas el lunes. 3 el miércoles. Y 3 el viernes. Son 9. Son 9. Criaturas mágicas. 2 el martes. 2 el miércoles. 2 el jueves. Y ya está. Son 6. Nuevo encantamiento. Ostendo. Revela la verdad, dice. Y este es el encantamiento que voy a usar aquí. Ostendo. Ajá. Y estas son las runas que aparecen en el otro lado. Vale, aquí aparece flecha arriba, derecha, abajo, izquierda. Entonces. Aquí dice que empezamos con esta runa. Seguimos con esta runa. Luego aquí. Luego aquí. Y al final aquí. Y salimos. Entonces empieza con la runa que parece una Y. Y al lado de la runa hay un 2. Son dos puntitos. Entonces. Vemos que esta runa tiene una flecha abajo. Y esta tiene una flecha a la derecha. Sería. Como estas abajo. Dos veces abajo. Luego la runa que parece una N. Dos veces a la derecha. Luego la runa. Ay no, no, no. Me he equivocado. Voy a reiniciar esto. Esta runa. La confundí con esta. A ver. Es. Tres veces abajo. Dos a la derecha. Luego sí que es la Y. Dos arriba. A ver. Tres. Dos. Dos. Luego la F. Que es uno. O sea, uno a la izquierda. Y luego. Uno hacia arriba. Y la otra llave está aquí. Llave dorada. Teoría ya me puedo ir. Director Dawthor. Qué raro. No está aquí. ¿Qué ha ocurrido? Mejor eche un vistazo. Vale, a ver. ¿Qué tenemos? Vale, hay que ir colocando estas piedras. Y supongo que irán. Los que son blancos en los blancos. Y los negros en los negros. Vale. Pues supongo que tendrá que darnos alguna pista de qué. Vale, aquí tenemos tres. Es un código de tres dígitos. Y un montón de colorines. Nada, nada, nada. Aquí hay algo. Vale. Esto no le veo mucho sentido. Está diciendo que... En la izquierda... Hay unos símbolos. Y en la derecha hay los mismos símbolos. O sea, son equivalencias. Pero claro, si son los mismos... Lógicamente son equivalentes. Este es igual que este. Y este igual que este. Vale, aquí tenemos constelaciones. Están colocados como si fuera un reloj. Y aquí tenemos... Púho... Ah, estos son los... Las banderas de las diferentes casas. Que están aquí. Ya la veo aquí. Esta... Esto es un lobo. Cisne. Un búho. Y un ciervo. Y las tenemos aquí. Ah, los símbolos están aquí puestos. Estos son los símbolos que están aquí en el libro. Vale. Vale, vale, vale. Vale, entonces... Vale, vamos a ver. Vamos aquí. Y dice... Entre el búho y el ciervo... Hay cuatro símbolos. Entonces si comparamos el búho con el ciervo... El primer... El primero es igual que el primero. Por eso hay una línea. Esto es lo que te está diciendo... Que si ves dos símbolos iguales... Hay que alinearlos. Hay que ponerle una línea. Esto va con una línea aquí. Este va... Con una línea al de abajo. Y este va con una línea al de abajo. Y este va recto. O sea, sería... Una línea recta. Una X en el centro. Y una línea recta. Así. Luego, entre el ciervo y el cisne... Ciervo y cisne. Tenemos... Los de arriba son diferentes. O sea, que arriba hay una X... Y abajo hay otra X. Sí. O sea, son dos X. Tenemos una... Sí. Este tiene dos X. Y entre el cisne y el lobo. Los de arriba son iguales. En el centro hay una X. Y los de abajo son iguales. O sea, sería línea. X línea. Libro de astrología. Yo tengo aquí un menú. Un inventario, sí. Tengo la varita, el libro de hechizos que vimos antes y el libro de astrología. Vale. El libro de astrología servirá para esto, pero no. No porque no se puede abrir, ni se puede leer, ni se puede hacer nada. Uf, ya sé. Hay que encenderlos todos. Pero cuando pulsas uno, se enciende uno y se apaga otro. O sea, hay que ir dándole... Uf. Esto suele ser un rollo. Uf. Mira, este pone y quita los de arriba. Vale. Este no hay que tocarlo. El de arriba. Este. Mira, ya está. Ya está. Ya está. Hecho. Y me da una brújula... Que me dice, norte, este, sur, este. Y luego se vuelve a reiniciar. Vale. Pues nada. Para algo servirá. Ahí va el libro. Capricornio, acuario, piscis, aries, tauro, géminis, cáncer, leo, virgo, libra, escorpio y sagitario. Y aquí tenemos... Ah, aquí tenemos virgo, aries, escorpio y géminis. Vale. Virgo es el que tiene como dos patitas y un triángulo. Vale, vale, vale. Vamos aquí. Es este. Y hay que colocarlo en el mismo ací. Que es el mismo sitio. La misma orientación que está aquí. O sea, las patas hacia abajo y el triángulo hacia arriba. Y me da un 9. Entonces el primer número de aquí tiene que ser un 9. No me deja. ¿Por qué no me deja? Ah, ahora. Ahora, 9. Aries el segundo. Aries, vamos a buscar aries. Tiene los cuernos así, hacia arriba. Y luego una especie de zeta. Vamos a ver. Aries, aries. Es este. Y así. O sea que es un 3. Marca el 3. Scorpio. Vale. Tiene la cola del escorpión. Y las pinzas. Y la cola del escorpión va hacia arriba. Vamos a ver. Scorpio. 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 No. Vale. Es que ninguna. Todo tiene que ser este. Un 6. Vale. Y el que queda aquí es Géminis. Tiene que ser un número de dos cifras. O sea, solo puede ser 10, 11 o 12. Solo habría que colocar aquí 10, 11 o 12 y te daría. Pero bueno, vamos a hacerlo bien. Gema. Géminis. 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 Aquí. Géminis. Vale. Son como las piernas. Géminis sería este. Y está bien. Es así. Es un 12. Otra brújula. Este. No. Sur. Y este. Y se reinicia. Sur y este. Vale. Yo he visto otra. Aquí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde? Aquí. Vale. Si resuelvo esto. Si resuelvo esto. Se activará esta brújula. Y si resuelvo esto. ¿Hay otra brújula por aquí? No. Y aquí está la brújula. Vale. Son tres brújulas. Solo hay tres. Y ya estoy viendo cómo va esto. Esta brújula tiene dos. Tiene sur. Y tiene este. Así que esta brújula. Si salimos de aquí. Tiene sur. Y el otro. A ver. Sur y este. Así que si salimos de aquí. Sería sur y este. Ocho y tres. Luego necesitamos una que tenga tres. Esta tenía cuatro, ¿verdad? Una. Dos. Tres. Y cuatro. Son cuatro. Este es el de cuatro cifras. Sería norte. Este. Sur. Este. Norte. Este. Sur. Este. Siete. Dos. Cinco. Cuatro. Faltaría. Esta brújula de aquí. Que tiene que ser de tres. Vale. Queremos por aquí. Falta. Vale. Estos colores. Son los de estos barrotes. ¿Pero qué tiene que ver los colores? Son tres cifras. Hemos visto que son tres números. Y están. En vertical. O sea, uno está abajo de otro. O sea, que significa que. Cada número tiene que ser una de estas filas. Verde, rosa, verde, rosa, naranja. Si seguimos, mira. Verde, rosa, verde, rosa, naranja. Es un cinco. Forma un cinco. Este de aquí es un cinco. Verde, azul, rosa. Verde, azul, rosa. No veo ese. Verde, azul, rosa. Es un siete. Pues venga, un siete. Azul, amarillo, azul, verde, naranja. Azul, amarillo, azul, verde, naranja. Esto es un... Otro cinco. No, es un dos. Estaba al revés. No era un cinco, era un dos. Vale, y tenemos unas bolas. No, este tipo de juego. Odio este tipo de juego. No me gustan nada. Vale, ya sé de qué va esto. Hay que convertirlas todas en azul. Que son las que están aquí. Pero claro, cada vez que pulsas una... Se cambia. La que pulso y sus vecinos. Pero solo en horizontal y vertical. O sea, las diagonales no cambian. Al menos eso es una ventaja. Porque hay muchos juegos que cambian también las diagonales. Vale, a ver, azul. Azul. Ah, mira. Mira, 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 mira. No estaba tan difícil. Aquí está la solución del... Es la solución de esto. Dice... La llama... Tiene que estar... Vale, ya veo. La llama tiene que estar junto al sol. La gota tiene que estar junto a la luna. El rayo no puede estar junto a la luna. Y el sol no puede estar junto a la gota. Vale, pues con esta información hay que colocar esto. Vale, primero vamos a poner los que sí. Fuego con sol. Y tiene que estar, claro. Tiene que estar el blanco en blanco. Fuego junto al sol. Como los dos son blancos, ni el fuego ni el sol pueden estar aquí. Tiene que ser o el fuego aquí y el sol aquí o al revés. Luego, la gota, si es una gota eso, tiene que estar junto a la luna. O la lluvia, no sé lo que es. Es lluvia, supongo. Porque es rayo, lluvia, viento. La lluvia tiene que estar junto a la luna. Bueno, voy a ir colocándolo hacia el voleo. Vale, es incorrecto. ¿Por qué? Porque el rayo no puede estar junto a la luna. Y yo he puesto el rayo junto a la luna. Entonces, la única manera de que el rayo no esté junto a la luna es que la luna esté aquí. Porque si está aquí o aquí, el rayo tiene que estar... Se queda junto. Así que la luna, ya sabemos que seguro, seguro que la luna va ahí. Y que el sol... Hay que tener que estar junto a la gota. Eso significa que la gota solo puede ir ahí. Y dice, el sol no puede estar junto al rayo. Y no lo está. Y el sol no puede estar junto a la lluvia. Y si lo está, eso significa que el fuego va aquí y el sol va aquí. Y ya está. Vale, a ver este. Oeste, norte, este. Oeste, norte, este. Tres, cinco, siete. Estimado Henry, he tenido que marcharme urgentemente por asuntos del ministerio. He escondido esta nota sabiendo que solo tú podrás encontrarla. Una vez más, la escuela necesita tu ayuda. He intuido que algo oscuro rodea la piedra filosofal. La cual fue escondida hace años en la biblioteca para que nadie pudiera encontrarla y utilizarla con fines malignos. Necesito que vayas a la biblioteca. Encuentres la piedra filosofal y la escondas en un lugar seguro hasta que yo regrese. Lamento ponerte en esta coyuntura. Pero sé que solo tú podrás llevar a cabo esta empresa. Director Dowthorne. El director parece muy preocupado. Será mejor que vaya a la biblioteca y compruebe que todo está bien. ¿Y dónde está la salida de esto? La misma que entré. Esto está cerrado, así que... La piedra filosofal debe estar muy bien escondida en la biblioteca. No será fácil encontrarla. Vale, estamos en la biblioteca. Ahí no puedo hacer nada. Vale, hay una estantería de A a B y del 1 al 6. Una escalera que puedo subir al piso superior. Vale, un cuadro que va cambiando. Un tintero y una copa. Tintero, copa. A ver, me está diciendo que 6 triángulos es un 6. Y que un triángulo más una raya significa... Vale, pero no me queda claro. Con eso no puedo resolver esto que está aquí. Vale, lo que quiere decir con este de aquí abajo... Es que este de aquí está compuesto de un triángulo y una línea. Hay que desarmarlo, digamos. Y supongo que querrá decir que cada uno de los... De los símbolos o de las figuras geométricas... Debe ser un número. O hay que sumarlo, hay que sumarlo, ¿no? Pero claro, necesito saber cuánto vale la línea. Cuánto vale... Aquí veo un cuadrado y un círculo. Cuánto vale... Ya está. O sea, línea, triángulo, cuadrado y círculo. ¿Cuánto vale cada una de esas figuras geométricas? No lo sé. Y mientras no lo sepa... Esto no se puede resolver. Otra estantería. Con números y letras. Falta algo. Vale, falta algo. Pero espera, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el dibujo de una varita, de un sombrero, de una escoba y de un caldero. Y aquí abajo tenemos... No sé lo que es eso. Pero bueno, falta algo. Mientras diga que falta algo es que no puedo hacer nada aquí. Aquí tenemos... Vale, este y este tienen que estar relacionados. Estos dos. Me da... Otra vez me da un sombrero, caldero, escoba y varita. Ah, aquí está. Vale, aquí tenemos... ABC y D de 1 a 6. Estos son las estanterías. Y luego... Y luego... Pone C1, 3 y A1, 2. Y... T3, 0. Es el número de libros. Fíjate que hay diferentes números de libros dentro de cada uno de los huecos de la estantería. Claro, pero aquí D3 no es 0. Es 1. ¿Y la otra? Ahí. D3 también es 1. No coincide. Pergamino. Y... Y eso no sé lo que es. No sé si es una copa. Es la misma copa que vimos antes. Nicolás Flamel. El de la piedra filosofal. Aquí tenemos... Dos colores. Y aquí también están los mismos colores. Azul rojo. Y también aquí azul y rojo. Vale. Ah, aquí están las figuras geométricas. Aquí están las figuras geométricas. Las mismas que vimos antes. ¿Hay otro libro de esto por algún sitio? No. Ahora tengo que subir. Historia de los fundadores de la escuela. Margaret Sullivan, fundadora de la casa Coraline. 1785-1841. Siempre destacó por su gran inteligencia. Y por tener una mente asombrosa capaz de resolver cualquier misterio. Sus alumnos la consideraban una fuente de conocimiento mayor que cualquier enciclopedia. Ludwig Keller, fundador de la casa Luminara. 1755-1823. Tenía mucha empatía y paciencia. Sus alumnos decían que siempre podían confiar en él con sus problemas ya que lo escuchaba atentamente. Orion Flint, fundador de la casa Beridian. 1777-1867. Tenía un gran carisma y habilidades de comunicación. Basó su investigación mágica en diferentes formas de persuasión. Sus alumnos contaban de él que sus palabras parecían embrujadas gracias a su gran carisma. William Hartley, fundador de la casa Pyraxis. 1781-1823. No había persona más valiente y atrevida que él. Siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera que lo necesitara. Y sus alumnos decían que ponía su corazón en todo lo que hacía. Vale, y aquí tenemos una especie de piedra al lado de cada casa. Piedra del puzzle. ¿Qué puzzle? No hemos visto ningún puzzle todavía. Ey, espérate. Ahí está el mismo símbolo que hemos visto aquí. Y aquí está aquí, que es la escoba. Y aquí está el sombrero. Y ahí la varita. Y aquí está el caldero. Y fíjate, los libros, los libros rojos, si lo ves desde lejos, forman números. Bueno, entonces, vamos a ver, espera, espera, vamos a ver. El sombrero. Sombrero, sombrero, sombrero. Hay un 8. Entonces aquí va un 8. El caldero. Hay un 87. Claro, no puedo poner 87, porque son solo 4 dígitos y hay 4 números. ¡Gracias! ¿Qué es lo que está pasando? Claro, pero si falta algo Pues no sé Creo que me he equivocado Creo que eso no va a un 8 No puede ir los números que van aquí No caben Bueno, falta por mirar la parte de arriba Ahí tenemos otro cuadro Que va un mapamundi Y un libro Todavía no tengo ni idea de que es esto Ah, 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 cuidado Vale Vale, 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 vale Ah, más libros Con las figuras geométricas Habrá que contarlas Me da a mí que hay que contarlas Todas las que encuentre Cuántos cuadrados hay Cuántos triángulos Cuántas líneas Vale, me da a mí que sí Tenemos otro de estos Y el T3 sí que hay cero aquí Bueno, ahora hay que mirar el resto Tintero y Y libro Vale, ya voy viendo ¿De qué va esto? Hay que colocar A ver Vale Los cuadros Los cuadros Los cuadros tenían tintero Libro No he visto ninguno con gafa Pero sí con tintero Sí con libro Sí con pergamino Y sí con El mapamundi Tintero o gafa Es que Vale Va a decir El tintero Va pegado a las gafas Por eso hay dos flechas Porque cambia de tintero a gafas Y de gafas a tintero Pero claro Puede ir Aquí Puede ir al revés O puede ir aquí También podría ir aquí Y aquí O al revés También podría ir así Y así Entonces yo creo Que lo más fácil Sería empezar Por aquellos Que están ya puestos Que no se pueden quitar O sea El libro Con qué está relacionado Y esto que parece una poción Con qué está relacionado Habría que encontrar Estos dos cuadros Quizás sería más fácil Aquí hay más libros Aquí el T3 También está vacío También es cero O sea Tiene que ser Uno de estos Vela Va junto Con el Mapa Mundi ¿Verdad? Vela Y Mapa Mundi Yo creo que Hay que dejarlo Para después Vale Vale Aquí hay Una estatua Dos Tres Y cuatro Que son los cuatro Fundadores De las cuatro casas Ya hemos leído Aquí ¿Dónde era? Aquí Margaret Sullivan Destaca por su gran Inteligencia Y fundadora Y fundadora De la casa Coraline O sea El azul El azul Va con Margaret Bueno Margaret es fácil Porque es la única mujer O sea Tiene que ser esta Este no Tiene que ser esta Destaca por su gran Inteligencia Por eso se pone en la cabeza El azul El azul va en la cabeza Este En la boca Había uno Que decía Que Que sus alumnos Que parecía Que cuando hablaba Era como si estuviera Hechizando a la gente ¿Dónde estaba? Aquí Ludwig Keller Tenía mucha empatía Y paciencia Sus alumnos Decía que siempre Podían confiar en él Con sus problemas Ya que los que Los escuchaba Atentamente O sea La casa iluminada Va en el oído Que había uno Que estaba en el oído ¿Cuál era? Este es el corazón Este Era el amarillo ¿Verdad? Es que ni siquiera Lo he mirado Si era el amarillo Vale Ahora Orion Flint Sus alumnos Contaban de él Que sus palabras Parecían embrujadas Y fundador De la casa Veridia O sea El verde Va en la boca Y Pyraxis Va en el corazón Verde boca Y rojo corazón Vale Vale Entonces yo creo Que son los siguientes Ah espera Espera ¿Qué es esto? Pieza del puzzle De Faltan dos piezas Ya hemos visto Antes que fuego Agua Viento Y rayos Vale Pues vamos a A intentar Resolver este El de los El de las estanterías Que es el que Acaba de aparecer Vale Hay una estantería Que pone D30 C13 Y A12 Vamos a ver Si encontramos Los de abajo No eran Era el de arriba Dos de los de arriba D30 C13 Y A12 B4 4 Y C5 1 B4 Tiene 4 Y el C5 Tiene 1 Es esta Este Porque este No va a coincidir No B4 Tiene 3 Es este Este que está aquí Es la estantería Que tenemos que Que sacarle Luego Ah bueno Claro 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 Por eso No han aparecido Los números Ahora Con esa estantería Tenemos que sacar Estos números De aquí A ver si los veo A3 B1 B6 C4 Y D5 Vale A3 Y B1 Esto sería 5 Y 2 A3 5 y 2 B6 C4 D5 B6 D4 D5 Entonces sería 1 2 3 4 1 4 4 1 6 A ver si no me he equivocado 6 4 5 Y Ahí estamos Ah mira otro El rayo 5 5 Y esa del puzzle B Me quedaría uno Faltaría el viento Vale, para sacar el viento Hay que resolver Estos dos Y hay que resolver este que está aquí Vale, vamos a ver Lo que hay que hacer Se lo está diciendo aquí Lo que hay que hacer es desmontar Cada uno de los símbolos En cuadrado, círculo Triángulo y línea Y contar cuántos hay O sea, cuántos cuadrados hay Cuántos triángulos, claro Pero de todos los De rollo, ¿no? Claro, hay que ir mesa por mesa Contando todos los triángulos, todos los cuadrados Primero y luego hacer sumas Vale, pues habrá que A ver, hay que apuntar Vale, vamos a ver Tres triángulos Cuatro triángulos hay aquí Tres líneas Y un círculo ¿Hay algo más aquí? No, no, no No, parece que los libros están en estas mesas Vale, y aquí tenemos Un triángulo Un triángulo ¿Qué más? Tres líneas Y dos círculos Y los cuadrados ¡Ay! Se me olvidó Abajo no había cuadrado Abajo no había cuadrado ¿Verdad? Voy a mirarlo Al menos yo no apunté No, este no tiene cuadrado Vale, entonces de aquí ya estaría ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos esta Y ya está Esta no tiene No Solo son tres mesas con libros Y este sería Un triángulo Tres líneas Dos círculos Y dos cuadrados Así que en total En total tendríamos Cuatro, cinco, seis triángulos Nueve líneas Seis círculos Y cuatro cuadrados Estos son los totales Vamos Si es esto lo que hay que hacer Claro Vamos a volver otra vez abajo Vale, y aquí dice El primer número es Está formado por triángulo Y por líneas Eso significa que hay que sumar Todos los triángulos Más todas las líneas Y me dan quince Uno Tiene mucho sentido Que Que tenga dos cifras Si hubiera tenido una Mal rollo Pero si tiene dos Está bien El siguiente tiene Cuadrados Círculos y líneas A ver Cuadrados Círculos y líneas Serían diez, diecinueve Este tiene Cuadrados Círculos y triángulos Dieciséis Y este tiene Cuadrados Líneas y triángulos Menos círculos Tiene todo Que serían Diecinueve Otra vez Diecinueve Dos diecinueve Que raro A ver si no me he equivocado Me he equivocado En algo A ver Cuadrados Líneas Y triángulos Pues si que me he equivocado En algo me he equivocado Círculos O no hay que hacer así Pero yo creo que sí No tiene sentido O al contar También puede ser No No me he equivocado Al contar Al contar No al sumar Bueno y esto coincide Que pongas seis triángulos Yo tengo contado Seis triángulos Vale a ver si no he contado bien Voy a repasar Que solo son tres mesas Tampoco es para tanto A ver Cuatro triángulos Tres líneas Y un círculo Este está bien Un triángulo Sí Tres líneas Sí Dos círculos Y dos cuadrados Está bien Vale a ver Tiene uno Dos Tiene un triángulo Está bien Tres líneas También Dos círculos También Y dos cuadrados Está bien Yo creo que lo he contado bien A no ser Que haya una mesa Que no haya contado Que eso sí podría ser No No Son tres mesas A ver Es humano mal Es que son cinco círculos Círculos hay cinco No hay seis Ese es el problema Ese es el problema A ver Entonces todo lo que tenga círculo está mal Debería ser uno menos O sea este 18 Y este es 15 Ahora sí Ese era el problema Que había sumado los círculos mal Ah mira la pieza Esta pieza es la que va aquí Es esta Mírala Espérate 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 Aquí hay 87 En el caldero hay 87 Y aquí está el 87 La varita había 13 Estaba por aquí Verdad sí Varita 13 8 para el sombrero Y 24 para la escoba 13 de la varita 8 sombrero 24 de escoba Y 87 Es esto Y hay que coger estos tres Estos tres números Que están en vertical Los que están señalando La La flecha Lo que pasa es que puede ser 3 8 2 7 O 7 2 8 3 Pues da igual 3 8 2 7 O al revés 3 8 2 7 Esto está bien O 7 2 8 3 Tampoco No puede ser A ver Que estoy haciendo mal Vale Los dibujos Hay que asociar Los dibujos Que no están En el orden correcto Vale 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 Ya lo veo Claro El sombrero El sombrero Es 8 O sea que estaba bien antes El caldero Es 7 La escoba La escoba Es 2 Y la varita Es 3 Y ahí tengo el viento Ya tengo los 4 Pero no sé dónde usarlo Vale ¿Qué queda por hacer? Este está hecho Este está hecho Este también Este también Ah Falta arriba Falta arriba El de los cuadros Falta el de los cuadros Claro Falta este Vale Voy a buscar Un cuadro Que tenga O un libro O una poción Mira Este tiene un libro Por ejemplo Y va junto Con el tintero O sea que puede ir El tintero O aquí O aquí Vale Vamos a ver La poción Este es un tintero ¿No? Y no cambia Ah Tintero va con gafas Entonces las gafas Puede ir O aquí O ahí Es que claro No lo puedo saber Libro Va con mundo Libro va con mundo Entonces El mundo podría ir Por ejemplo Si me deja El mundo va aquí Claro Podría ir aquí Yo podría ir aquí Vale Voy a dar la vuelta Necesito saber El mundo A que está conectado Tintero Creo que eso es la poción ¿No? Tintero Va con poción Vale Si tintero va con poción Y va con libro El tintero solo puede ir aquí Ahora sí Vale Ahora estoy seguro De que el tintero Tiene que ir ahí No queda otra Sí Si tintero va con poción Si tintero va con poción Y va con libro Y además va con gafas El único sitio Donde está conectado A tres Es Este Así que las gafas van ahí Libro con tintero Está bien Mapa mundi con libro Con libro Mapa mundi con libro Mapa mundi con libro Ah, han aparecido ahí unas letras. Vamos para abajo. Vale, se puede escribir con las letras de la izquierda, se puede escribir el nombre de Nicolás Flamel. Y eso es lo que vamos a escribir. Y por eso está en azul. A ver, Nicolás S-E-D-I-L, o sea, N azul y roja. Tenemos que encontrar una de estas tarjetas que empiece en azul y que baje hasta el rojo. Esta, por ejemplo. Empieza arriba en azul, baja abajo del todo en rojo, y luego sube a la C, es N-I-C. Vale, faltaría O-L-A-S, que sería empezar en rojo, bajar al rojo, hay uno que empieza en rojo y baje, este. Empieza en rojo, L, luego va al azul, al azul arriba, A, y luego la S, es este. Esto todo escribe Nicolás. Ahora Flamel. Flamel sería F en el centro, en azul, rojo en el centro. Azul en el centro y rojo en el centro, no hay ninguno que haga eso. Este. Este. Este va, ah, pero va hacia atrás, eso da igual, me parece, me parece que da igual el... Tiene que ver el orden y no si va de izquierda a derecha. Es que en teoría aquí debería ser del azul en el centro hacia la derecha el rojo. Y el único que va de azul a rojo en el centro es este. Los demás no. Y luego sube hacia la A. Es que tiene que ser este, no queda otro, pero está raro, eh. No hace el mismo dibujo. Bueno, vamos a probar la M. La M empezaría abajo del todo. La E en el centro, abajo del todo azul. Este. La E en el centro. Y luego la L en rojo. Este sí coincide, este no coincide. Este no coincide. Pero lo demás sí, en cuanto a posición y dirección también. Es que es ese. Está raro ese último. La habitación secreta de Nicolas Flamel. Seguro que la piedra filosofal está aquí. Esta carta es rara. Vale, y aquí es donde se usa. Ya los ha usado. Estos tres. Vale, ya veo. Es el típico puzzle de... Coloca... Vete girando. Y coloca... Todo lo de rayo aquí. Todo lo de viento aquí. Todo lo de fuego aquí. Y todos los de lluvia aquí. Pero al final, al final no va a ser fácil. Al principio es muy fácil. Pero al final no es fácil. Porque hay que colocarlos en el orden correcto. Claro, al girar... Ahora no coincide. Y esta es la parte complicada. A ver. El director tenía razón. La piedra filosofal... Ha desaparecido. Pero ese broche pertenece al profesor de pociones Silas. Estoy seguro de que está detrás del robo. Debería ir a su clase para ver... Uf, que va muy rápido, eh. Vale, debería ir a su clase, básicamente. La clase del profesor Silas. ¿Y no se lleva el broche? ¿Por qué? ¿Por qué lo dejas ahí? Eh, ¿y la salida? ¿Aquí? Siempre desconfíe del profesor Silas. Estoy seguro de que aquí encontraré algo para incriminarlo. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Esta pared tiene algo raro. Vale, podemos seleccionar... Cinco ladrillos. Habrá que pulsar... Cinco ladrillos en un orden determinado. Necesito el libro, un libro de botánica. Y tenemos aquí... Tres interrogantes, más tres interrogantes. Supongo que será... Tres números, más tres números y sumados... Dará este. Esto es una flor de lis. Vale, y hay que colocar cada símbolo... Hay que girarlo hasta colocarlo en su sitio. ¿Qué más? Parece que necesito una poción para acelerar el crecimiento de las flores. Pues eso. Me hace falta una poción. Parece que el cofre mímico tiene hambre. Y dentro está... El libro de botánica que me hace falta aquí. No sé. Alimento para cofre mímico. Vale, aquí hay que hacer... El alimento para dárselo al cofre y que me dé el libro. 2C, 1F, 3B y 1E. Ahora hay que saber qué es C, F, B y E. Aquí estamos. Lección de hoy, bichos. De aquí sacaremos... ¿Qué es C, F, B y E? Vale, vamos a ver. Bueno, no, voy a seguir. Voy a completar esto. Primero necesito unos viales. Ahí está la flor de lis. Pero está al revés. Está mirando boca abajo. Es que la pizarra está boca abajo. Eso significa que hay que ir colocando los símbolos, pero entendiendo que la pizarra está al revés. Además, tenemos estas dos mesas centrales. Necesito un libro para hacer pociones. Nada. Vale. Vale, tenemos a la izquierda y a la derecha tenemos unos tubos. Y creo que en el centro hay que hacer esto, que está aquí. En el primer tubo necesito tres de rojo. En el segundo cuatro azules. Tres amarillos. Que son colores básicos. Y luego esto, el morado, el naranja y el verde son... son mezclas. Y te lo dice aquí. rojo más azul este morado o púrpura cuatro púrpura cuatro naranjas y dos verdes. Claro, hay que mezclarlos en las cantidades correctas para que no me falten tubos ni me sobren tubos. Entonces podríamos empezar por ejemplo el primero serían tres rojos. Vale, estos son cuatro. Vale, es lo que dice aquí. Cuatro es llenarlo hasta arriba. Eso significa que estos son dos. Más uno, tres. Ya estaría hecho el primero. Estos son cuatro. Podría poner... Podría poner... Estos son tres más uno o dos y dos. Teniendo en cuenta que me tienen que sobrar dos tubos para hacer las mezclas aquí. Igual que el rojo que me tienen que sobrar dos tubos. Me sobran dos. Y si uso por ejemplo este más este me sobrarían dos. Dos azules. Vale. Y amarillo lo mismo. Necesito llenar tres de amarillo. Pero hace falta que me sobren dos tubos. Eso significa que no puedo usar este amarillo. Porque me sobrarían tres tubos. No, al revés. No puedo usar estos tres. Si uso este, este y este solo me sobraría uno. Y si me sobra uno no puedo usar no puedo usarlo en dos tubos. Vale. Entonces te puedo usar el amarillo más el amarillo más este serían tres. Yo creo que el amarillo es el único No, lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Solo me sobra uno. No, está mal. Esto sería rojo y rojo. Y solo puedo usar este. Claro. Me tiene que sobrar por lo menos dos tubos. Y si hizo estos tres solo me sobraría uno. Vale. Está mal. Ahora hay que hacer las mezclas. Hay que usar tengo que llegar a cuatro a cuatro púrpura. Así que puedo usar este tres de azul más uno rojo serían cuatro y serían púrpura porque es la mezcla. Estos dos lo podría usar pero luego me tendría que sobrar en el naranja tengo dos rojos más dos amarillos serían cuatro naranjas y luego me sobraría este más este pues ya está está bien. Tengo que usar aquí un azul más uno rojo que serían cuatro púrpura. Luego el que me queda de rojo más uno de los amarillos que son no, está mal ah no más otro amarillo más ahí está serían cuatro naranjas y tengo tengo que hacer ahora dos verdes que sería uno azul y uno amarillo. y ya está vale ¿para qué? Estos van aquí ¿no? que decía primero necesito unos viales ah que no los había cogido viales mágicos y los tengo aquí vale ahora tengo una balanza que se pueden colocar los tubos vale vale hay que colocar aquí tenemos símbolo menos o sea hay que ir colocando los tubos en orden de menor a mayor de peso y para eso está la balanza vale pero esto es un rollo ¿no? porque si fuera de uno en uno si fuera uno a la izquierda y uno a la derecha vale porque los vas comparando de uno en uno pero claro a la izquierda hay dos eso significa que la suma de estos dos es igual a este más cuatro ah espérate esto se puede hacer esto se puede hacer con ecuaciones necesitaría tres ecuaciones para resolver necesitaría tres ecuaciones con tres incógnitas porque tengo tres tubos diferentes vale voy a hacer voy a apuntarlo voy a apuntarlo empezó con el rojo el rojo es igual al azul el azul y el amarillo es igual al rojo más dos vale lo voy a apuntar vale ahora voy a colocar el azul a este lado y ahora es lo mismo el rojo y el amarillo es igual al azul más doce ahora me toca el amarillo el amarillo lo coloco aquí que sería el rojo y el azul es igual a amarillo más cuatro vale y ya que estoy voy a hacer el resto porque necesitaría todas las ecuaciones realmente ahora el púrpura con respecto al rojo y el azul pesan igual eso significa que rojo más azul es igual a púrpura ahora aquí el naranja y lo mismo el rojo y el azul mira ahora pesa menos eso significa que rojo más azul es igual al naranja menos cuatro y ahora el verde iría aquí vale y esto es rojo más azul es igual a verde más uno vale y ahora tendría que hacer pues todos los cálculos con todas esas ecuaciones para sacar los valores así que voy a hacerlo vale voy a poner todas las fórmulas primero azul más amarillo es rojo más dos rojo más amarillo es azul más doce rojo más azul es amarillo más cuatro rojo más azul es igual a púrpura eran iguales rojo más azul es naranja menos cuatro y rojo más azul es verde más uno vale tenemos seis ecuaciones con seis incógnitas voy a empezar por la primera voy a despejar el rojo siendo rojo es azul más amarillo menos dos y ahora el rojo que está en la segunda lo voy a sustituir por su valor o sea rojo sustituyo por amarillo uy esto está mal amarillo más azul o mejor azul más amarillo azul más amarillo menos dos voy a sustituir el rojo de aquí por azul más amarillo menos dos sería azul más amarillo menos dos más amarillo igual azul más doce recto ¿no? sí y ahora de aquí el azul de ambos lados se elimina y quedaría dos veces amarillo menos dos es igual a doce o lo que es lo mismo amarillo es igual a siete ya tenemos el primer valor amarillo siete ahora vamos por la tercera fórmula voy a sustituir otra vez el valor de rojo en la tercera fórmula o sea sería azul más amarillo menos dos más azul es igual a amarillo más cuatro pero en este caso ya tengo el valor de amarillo que es siete o sea que sería azul más siete menos dos más azul es igual a siete más cuatro entonces esto sería dos veces azul el siete se va el dos va para allá es igual a seis o lo que es lo mismo azul es igual a tres tenemos el azul ya amarillo y azul entonces ya podría sustituir el valor de amarillo y el valor de azul aquí en el rojo o sea rojo sería tres que es azul más siete que es amarillo menos dos rojo sería ocho o ya tenemos tres y ahora habría que hacer lo mismo con el resto tenemos que púrpura es rojo más azul sería ocho más tres púrpura sería once y ahora lo mismo con el naranja naranja sería igual a paso el cuatro para atrás sería rojo ocho más azul siete tres ocho más tres y habría que sumarle cuatro esto sería ¿cuánto? quince y verde sería igual a rojo más azul menos uno ocho más tres menos uno verde sería ¿cuánto? diez naranja al quince verde al diez entonces tendríamos si no he hecho mal los cálculos tendríamos ya amarillo azul rojo purpura naranja y verde y el orden y el orden el más pequeño sería el azul que es menor que el amarillo que es menor que el rojo que a su vez es menor que el púrpura que es no que el verde que es menor que el púrpura y que es menor que el naranja si no lo he hecho mal claro si está bien el naranja es rojo más azul más cuatro rojo es ocho más tres más cuatro y el verde sería rojo más azul menos si yo creo que está bien el orden sería ese entonces azul amarillo rojo verde púrpura y naranja y naranja pues vamos a ponerlo bueno ahora hay que colocarlos todos en el orden correcto es azul amarillo rojo verde púrpura y si todo está bien ahí está naranja esa es la pared esa es la pared nos está diciendo que hay que pinchar aquí 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 a ver sería de la segunda línea a la derecha luego justo abajo las dos que están a su izquierda uno libre vale y estos dos sería algo así como esta 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 este vale y no y no vale me está diciendo cuál es tocar pero no el orden y si se fija aquí arriba el papel está recortado está roto como si le faltase otra parte creo que falta algo vale vamos a dar de comer al baúl este entonces lo primero habría que averiguar qué es qué qué es B qué es A qué es G vamos a irnos por ejemplo aquí creo que lo más fácil hay 2B 1A 1G y 2F no me sirve de nada aquí por ejemplo sabemos que hay 3 y aquí hay 2 qué es lo que hay 3 arañas pues ya sabemos que la E son arañas es que no no queda otra la E son arañas a ver lo apunto y hay 2D qué es lo que hay 2 2 moscas pues la D son moscas aquí hay 1C 1A y 1J no sabemos lo que es pero hay 4D que hay 4 aquí moscas que ya lo habíamos descubierto aquí no nos sirve pero bueno confirma que la D son moscas aquí nada y aquí hay 2A qué es lo que hay 2 estas cosas que no sé lo que son no sé si son escarabajos si estos son escarabajos qué son estos mariquita no sé vamos a llamar los escarabajos a estos que sería 2A la A sería el escarabajo y 3D que también lo tenemos no eran las moscas las moscas aparecen por todas partes bueno sabemos que la D la D es uno de estos no así que incluso da igual las moscas no importan pero bueno nos quitan cosas de encima claro y es que eso solo nos dice eso solo nos da escarabajos solo nos da moscas y solo nos da ¿cuál era el otro? arañas y el resto como lo sabemos bueno el resto lo único a ver lo único que puedo hacer es intentar comparar por ejemplo aquí hay 2B ¿dónde hay más B? aquí hay 1B ¿qué cosas hay 2 aquí que aquí hay 1? pues por ejemplo estas mariquitas hay 1 y aquí hay 2 pues ya está la B son las mariquitas que no sé lo que son no sé si son escarabajos o bueno yo le llamo mariquita y ya está y aquí hay 1G pues el que sobra no porque no tenemos la F no lo tenemos bueno sí espera porque si sabemos que la B son mariquitas y hay 2 la F que también hay 2 tienen que ser las polillas así que la F son polillas vale este de aquí está entero ¿no? ah no faltaría la G pues el que sobra son estas que están aquí que parecen moscas pero no lo son no sé lo que son no sé lo que son esas cosas yo he llamado yo he llamado a esto polillas y a lo mejor las polillas bueno no sé lo que son pero son diferentes a estas son un poquito diferentes pues no sé cómo lo llamarle lo voy a dejar sin nombre pero bueno será el único parece que es el único que no sabemos lo que es ¿no? sin nombre pero es la G bueno ya tenemos muchas a ver faltaría la C por ejemplo tenemos la D que son 2 2 moscas y la E que son arañas 1 C y 1 I pues uno es una mariposa y otro es un escarabaco un escorpión y el escorpión solo aparece en esta columna así que ¿cuál es la única letra que solo está aquí? la I la I es la única letra que solo está en esta columna así que la I tiene que ser escorpiones y si la I son escorpiones y hay una solo hay una mariposa así que la C son mariposas me faltaría la H que solo está aquí y nos pasa lo mismo ¿cuál es el único animal que solo está aquí? pues esta especie de no sé lo que es gusano cien pies lo que sea vamos a llamarle cien pies que es la H y falta la J que el único sitio donde está la J es aquí es este bicho ah no aparece aquí y aquí ah pues está repetido uno J y uno J creo que es una mantis así que ya están todos ahora habrá que ir aquí dos C dos mariposas uno F una polilla tres B tres mariquitas ¿dónde estáis? aquí y uno E es una araña ¿dónde está? ahí está lo tenemos poción de bichos y tenemos elaboración avanzada de pociones que ese es el libro que iba aquí ¿verdad? ahí está poción juguis convierte en quien quieras en quien quieras ser nadie sabrá quién eres realmente poción velus si eres feo sí ah no es que está tan pequeña la letra que no él pone dice sí eres feo pero con esta poción esto puede cambiar durante 24 horas poción fortunatus bebe esto y disfruta de un poco de suerte extra durante las próximas horas poción carus o carug no es una S carus problemas de amor bebe esto y tu enamorado se volverá loco por ti poción frigus esta poción puede usarse para curar resfriados o para quemar a tu enemigo vaya la diferencia poción crecer acelera el crecimiento de los seres vivos muy útil para las plantas este es lo que me hace falta para aquí que nos decía ah ya no lo dice otra vez nos decía que había que usar alguna poción para hacer crecer las plantas y aquí abajo tenemos los mismos símbolos que tenemos aquí vale este es el primero segundo tercero y cuarto y aquí también hay lo mismo ¿no? primero segundo tercero y cuarto y al lado hay un número o sea sería 2 1 4 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 de veneno de serpiente uno de cuerno de unicornio ¿dónde está? dos de telas de araña no, cuatro cuatro, es dos, uno, cuatro, dos cuatro de telas de araña ¿dónde estás? ¿dónde estás? y uno de raíz de jengibre ¿no? ¿es este? bueno, eso no es falta uno falta uno pues me he equivocado en algo a ver, me he equivocado en algo dos, uno, cuatro, dos, esto está bien voy a repetirlo dos de veneno de serpiente uno de cuerno de unicornio cuatro telas de araña y una raíz de jengibre ¿dónde estás? bueno, no me sale no me sale creo que falta uno más vamos a contar cuántos son uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho, nueve cuatro, seis, siete si, son nueve son nueve está bien voy a ir lentamente a lo mejor si voy demasiado rápido no los cuenta bien dos de veneno de serpiente uno de unicornio cuatro de cera de araña y dos de jengibre ay, me he equivocado espérate ahora me equivoco yo a lo mejor me faltaba dos de jengibre y solo le estaba dando uno era eso me da a mí que es eso poción crecer esta es la que va para hacer crecer vale tenemos dos flores esto es una rosa y esto no sé lo que es está hecho esto está hecho esto también aquí falta el libro ah, faltaría esto claro vale, vamos a ver el pergamino va con la levita esta hacia abajo recordemos que está al revés esta de arriba es que va hacia abajo esto es una pluma con la cabeza está hacia abajo pues tiene que ir hacia arriba ahí esto de aquí es una varita mágica que está oblicuo pero mirando hacia abajo así que tiene que estar oblicuo pero hacia arriba hacia la derecha que es así como está ya tal cual está vale las runas tienen que tener esta especie de H o N no sé lo que es mirando hacia arriba es tal cual está vale la poción está inclinada están oblicuo de izquierda a derecha o sea el tapón está hacia arriba pues tiene que estar el tapón hacia abajo así la bola de cristal está con la bola hacia la derecha pues tiene que estar hacia la izquierda vale la serpiente que se muerde la cola tiene la cabeza hacia la izquierda pues hacia la derecha y por último sería la marmita esta que tenemos aquí está en oblicuo hacia arriba hacia la izquierda arriba pues tiene que estar hacia la derecha abajo ahí está el libro de botánica flores hechizadas es el libro que hace falta aquí clematide no sé si dice clematiole o es una de clematide el tamaño de las flores cambia con las estaciones las hojas se tuercen y enrollan alrededor de las estructuras de soporte para anclar la planta mientras trepa sus tallos leñosos son bastante frágiles y la palabra flor hoja y tallo están en grande y aquí hay números al lado de la flor de esto no sé esto es el tallo y esto son las hojas entonces aquí hemos visto dos flores una rosa y una y una y una flor y una flor y una amarilla estas son las amarillas plumeria y aquí nos estamos buscando dos números vale entonces vamos a escribir flores hojas y tallo flores es dos hojas es uno y tallo es ocho tiene que ser este primer número dos uno y ocho peonia esto no no la rosa y la rosa lo mismo flores es tres hojas es cinco y el tallo es uno o sea habría que sumar los dos primeros las dos primeras cifras y sería aquí las dos siguientes iría aquí y las otras dos iría aquí sería tres y dos cinco y uno y uno y ocho este es el otro lado del papel que está arrancado vale pues tenemos y este es el orden voy a apuntarlo sería una especie de color o no sé si es una flor o una mano una especie de gancho una corona una especie de ¿qué es eso? cruces y parece la rueda de un carro rueda ese es el orden y hay que pulsarlos aquí hay que pulsar esos pero en el orden que te dice el otro así que ahora hay que ver vale esta es la rueda este es el último a ver a ver si no la estoy liando bien voy a tener que dibujar y vale vamos a ver debería ser este estos dos este y este claro pero en el orden correcto o sea primero la flor es esta así que ese va primero lo voy a apuntar ahí luego este no luego este este de aquí es el 2 el 3 sería la corona que es este que está aquí este es el 3 el 4 las cruces y el 5 la rueda o sea sería 1 2 3 4 5 que rollo no no sé si me voy a acordar 1 2 2 3 4 5 vale eh ministra 1882 1962 estos son esta es una de las fundadoras de las cuatro casas y esto o no no ya no me acuerdo si eran no me parece que no se llamaban así silvanios is good ozric fin y bar tolomeo y aquí hay algo vale estas eran las mismas placas que están aquí 1882 1962 si y hay que irlas colocando aquí en orden en un orden determinado de izquierda a menor derecha a mayor vale y luego tenemos abajo idris orión y arsenius también en orden este es menor que este y este es menor que este y luego hay algunas letras que están en en azul y otras en blanco y curiosamente las letras en azul son todas las vocales vale y el número de vocales de aquí es dos que es menor que tres vocales que es menor que cuatro vocales vale ya se está viendo cómo va esto hay que ir contando las vocales de los nombres de la gente que está aquí en los cuadros el que tenga menos vocales irá al primero luego el segundo luego el tercero cuarto quinto y sexto entonces ¿quién tiene menos vocales? fin tiene una este tiene dos este tiene un montón vale una una vale pues tenemos que este tiene una y este tiene dos 1860 1860 este va al primero 1875 este va al segundo vale ¿quién tiene más de dos? este tiene muchas este también tiene muchas no dos esta tiene tres este también tiene muchas entonces esta tiene tres uno 1882 vale no te extrañe que vaya una dos tres y cuatro a ver si alguien tiene cuatro vocales una dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro cinco seis esta tiene seis una dos tres cuatro este tiene cuatro 1821 vale ¿quién tiene cinco? ¿quién tenía cinco? este tenía cinco una dos tres cuatro cinco 1952 y 1822 no puedo leerlo ah lo decía yo director dozer he sentido que se acerque al señor de la oscuridad sé que tiene tiene asustos fuera de la escuela y que leerá esto más tarde así que he tenido que tomar medidas hasta su regreso he escondido la piedra filosofal en el lugar más seguro posible la mazmorra de la escuela ahora volveré al lado del señor de la oscuridad para intentar averiguar sus planes así que estaré desaparecido durante los próximos días por favor cuide la piedra filosofal no podemos dejar que se apodere de ella profesor Sylas si el señor de la oscuridad ha regresado la mazmorra no es un lugar seguro debería ir allí y recuperar la piedra por donde por la misma puerta que entré la mazmorra de la escuela nunca había estado aquí espero no encontrarme con un troll vale lo mismo de siempre por aquí será por donde vine no puedo subir primero hay que examinar todo a ver que tenemos tenemos una una celda llena de llaves que flotan lleva un escudo arriba vale tengo varios círculos de colores que son los mismos colores que están aquí otra celda con unos colores diferentes esto que está aquí son los símbolos que están en el centro de los escudos sí sí vale otra celda falta algo claro cuatro celdas cuatro llaves vale pues los escudos tienen que ver tienen que ver los escudos y aquí vale aquí colocando dejar todo en blanco que es como estaba bueno reseteo hay que averiguar qué color va asociado a cada uno de los símbolos que están en los escudos y para eso tendremos que mirar esto a ver tenemos naranja verde naranja verde eso está aquí bueno son cinco no son cuatro pero el símbolo del centro hace de quintos de sí de quinto símbolo entonces sería naranja verde algo naranja verde sería esto hay dos esta esta y esta y en el centro hay un rosa y un naranja o sea esta línea de aquí y esta línea de aquí coinciden con naranja verde naranja verde y en el centro hay un rosa y un naranja eso hay que apuntarlo pues claro nos da dos colores entonces sería rosa y naranja rosa y naranja vale luego tenemos la vertical verde rosa rosa verde este el dos y el tres y coincide el verde y el naranja y el naranja es el que coincide claro el naranja es el que coincide en todo de los cuatro grupos el naranja es el único que coincide en dos entonces es el único que podría estar en el centro es el único que existe naranja verde naranja naranja verde que sería a ver naranja verde naranja naranja verde y a la vez existe el verde rosa naranja rosa verde verde rosa naranja rosa verde es el único que en el centro está el mismo color que es el naranja eso significa que este símbolo está asociado al naranja siguiente escudo el siguiente escudo la horizontal sería verde naranja algo naranja verde verde naranja algo naranja verde que sería un rosa vale y el último verde naranja algo naranja verde que sería un verde y la vertical sería naranja verde algo naranja verde naranja verde naranja verde naranja verde es este esta fila y esta fila y coincide el rosa y el naranja cuál coincide de los dos rosa y naranja el rosa el rosa coincide en todo entonces el rosa tiene que ir en el centro porque existe verde naranja rosa naranja verde verde naranja rosa naranja verde y a la vez coincide naranja verde rosa naranja verde naranja verde rosa naranja verde es el rosa el que va en el centro entonces este símbolo está asociado al rosa donde está vale el siguiente sería horizontal verde rosa algo rosa verde verde rosa algo rosa verde o sea que tenemos un verde y un naranja también es el 2 y el 3 en la vertical sería verde naranja algo naranja verde verde naranja algo naranja verde sería el primero y el último rosa y verde coincide el verde en los dos así que el símbolo este símbolo debería ser verde tiene sentido de que sea cada símbolo uno distinto pero claro ahora el último se tiene que repetir porque solo hay 3 colores horizontal sería verde rosa algo rosa verde verde rosa algo rosa verde o sea que son estos dos o sea que es verde y naranja y el de la vertical sería rosa verde algo rosa verde son estos dos que es naranja y rosa el naranja este se tiene que repetir o sea que a ver ese que tenemos ahí tiene que ir en naranja teoría ahí está y ya tenemos las puertas todas ¿no? sí todas ahora hay que elegir puerta por puerta y seguramente habrá una llave en cada una de las celdas habrá una llave que abra esta cerradura vale no sé vamos a empezar por esta misma vale las llaves son diferentes tienen diferentes formas algunas son redondas otras son en forma de arpa hay dos tipos diferentes no aquí hay una que son cuadradas tres tipos es lo que he visto pero no puedo hacer nada no puedo mirar nada ni examinar nada vale pues da nada la siguiente celda aquí que una doncella de hierro unas cajas nada tampoco voy a poder mirar nada si esto sí no amigo vale 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 no me diga ya lo estoy viendo los tres tipos de llave están aquí y esto va aquí ¿verdad? hay que ir a la otra habitación contar uy qué rollo qué rollo qué rollo hay que contar hay que contar cada una de los diferentes tipos de llave y ponerlo aquí vale esta casi no hay o sea que tiene que ser poca dos o tres y luego aquí que tenemos ignis no hace nada ah ah espérate espérate a ver cuando he combinado estas tres ha salido una estrella ¿se puede hacer otra vez? sí y esta estrella va a ser esta ya sé ya sé ya sé lo que es ya sé dónde va esto a ver combinando estas te da lo que es y mirando el libro puedes saber que la estrella hay más ¿cuántos hay? hay seis 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 chifros que son estos seis no hay seis tipos diferentes ah bien este es este este es este y este de aquí es este de aquí vale como hemos combinado estos tres y ha dado una estrella significa que estos tres son estos tres símbolos pero ahora hay que saber cuál es el naranja es o este o este o este y lo mismo que el que el blanco y lo mismo que el verde vale vale para saber cuál es cada uno vemos que Ignis tiene los los dos primeros son iguales pero el último es diferente entonces si yo voy cambiando hasta que me salga Ignis no 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 este signis fuego eso significa que el el azul tiene que ser este símbolo de aquí tiene que ser uno de estos dos el que cambia tiene que ser o a ver el blanco exacto vale ya tenemos que el blanco tiene que ser o este o este que está aquí y el azul lo mismo puede ser o este o este porque los otros dos sabemos que es uno de los dos primeros que es el que no he cambiado entonces si yo cambio por este sale hielo vale esto va a ser interesante porque tenemos que cambiando cualquiera de ellos me salen diferentes hechizos vamos a compararlo con hielo donde está el de hielo aquí gracias los dos primeros son iguales exacto y el tercero es un triángulo pero ahora hay que saber cuál es cuál es vale si comparamos gracias con electrum el único que coincide es el triángulo vale sabemos que gracias es no es este si consigo electrum ya sé cuál será el triángulo no este míralo este es el triángulo este va aquí porque es el único que no cambia si quito estos dos da hielo como he cambiado estos dos por otro dos o sea he cambiado estos dos por estos dos el que queda es el triángulo este es el triángulo vale ahora sé que los otros dos son a ver cómo voy a comparar tengo que volver a hacer lo mismo comparar dos que tengan los mismos símbolos por ejemplo este este por ejemplo o quizás comparar uno que ya que ya sepa cuál es el triángulo no bueno si mira sabemos que el triángulo es este y los otros dos este es el triángulo ahí voy a recordarlo es que lo voy a apuntar porque si no a ver no lo voy a hacer no lo voy a hacer que luego los pierda vale sé que este es el triángulo ahora vamos a ver si saco el la comparativa entre estos dos no este no sé cuál es floss este es floss entonces si yo quito el triángulo y lo cambio y lo cambio por cualquier otro y sale ignis ya sé cuál es ignis esto es este que está aquí es este a ver el blanco es la estrella vale ya teniendo dos podemos empezar a sacar el resto a ver voy a volver a intentar ignis la estrella tiene que ser la estrella ahí está claro como quito el triángulo no lo quito la estrella como estoy quitando este sé que estos dos son los dos primeros y como quito este lo cambio por este y sale fuego o estrella sé que este es a ver a ver espera que me he liado este tiene que ser me da otra vez la estrella vale vale estrella y fuego este si este ¿cuál de ellos quito para que me salga el fuego verde no este no este o sea que si sustituyo ¿cuál es el que cambia de estos dos? y sé que este va ahí vale vale entonces el que cambia para convertirse en verde es este va aquí este va ahí este va ahí no Ahí está Son estos dos Entonces Si este se convierte en este El que cambia es El triángulo Y este es el que cambia Es Este que está aquí Y aquí hacemos lo mismo El fuego El fuego tiene que ser este Ah, ¿por qué? No debería ser tan complicado Este nada No Vale Vale Y entre estos dos Claro, pero es que debería ser fácil Vale Este es el que cambia Entre estrella y fuego Y el único que cambia entre estos dos es Este símbolo o este símbolo Si este Lo pongo en fuego Tiene que ser La estrella tiene que ser este Y el otro Tiene que ser este Es que no queda otra Vale Aquí es hielo Tiene que ser No Ninguno de ellos Ahí está Vale ¿Cuál de los dos cambia? El naranja o el azul Y el azul Sabemos que es este Entonces El que cambia Es Es que cambian dos Ese es el problema Que uno Si se iguala No No Pero eso lo cambio Una Es que es este Hay que A ver La estrella Exacto La estrella El triángulo Y el único que cambia es Los círculos estos O esta especie de triángulo raro Este tiene que ser el triángulo este Por fin Por fin Mira que he tardado Me ha costado un rato Vale Una llave Llave amarilla ¿Qué más tenemos por aquí? Ah Esto es la Hay runas Y hay que colocarlas en un orden ¿De dónde sacamos esas runas? No tengo idea Y aquí están las runas Este que está aquí Es diferente Una M Y aquí está la M Aquí hay otro Ah Cuidado Aquí hay otro Vale Vale La M es la derecha Este del centro Que se ve un poquito diferente Es la B Y faltaría una Que podría ir colocando Las de una en una Y acertar Pero vamos a ver si hay A ver Aquí hay otro Y otro burle El de la derecha Es esta especie de griega rara Azul Llave azul ¿Se puede coger? ¿Por qué? ¿Qué falta? Falta contar las llaves Que no me apetece nada Porque hay un montón Y faltaría este Que no lo he visto todavía Ya lo estoy viendo A ver Tenemos aquí Una serie de figuras Que están aquí Y seguramente Cada figura Habrá que llevarla A una X A cualquier X No te dice cuál Y hay que usar Hay que usarlos todos Hay que usarlos todos Pues hay que colocarlos todos En el orden correcto Para que cada figurita Se ponga encima De una de las X Ahí es nada Vale Vamos a ver Hay una cosa Que veo Que solo hay Esta Es la única La única Que va hacia abajo Eso significa Que esta que está aquí Por ejemplo No podría En teoría No podría ir Ni a este Ni a este Ni a este tampoco El único Que puede ir Es a este Y si bajo una Para hacer que baje Y vuelva a subir Pero no creo Que eso sea así No creo que sea tan Enrevesado Yo creo que irán Directamente Entonces Si vemos Que esta Es la única Que baja El único Que tiene un sentido Que baje Es este Y solo baja Un nivel Aquí Y el único Que está a este nivel Es este Así que Esta gárgola de aquí Creo que va aquí ¿Dónde estás? Es la de las alas Es este Vale Y para que llegue Para que llegue hasta aquí Tendría que ir Hacia la derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco No existe No Entonces puede ser Un cuatro No existe Uno Hacia la derecha Así que Solo puede ser Un dos Y un tres Vale Luego veo Que este Que está aquí Y el de arriba Solo tienen dos Nada más Entonces Este de aquí Este está ocupado En teoría Este podría ir O a este Este está muy lejos Me da a mí Y de dos pasos No creo que llegue Pero este Podría llegar Hasta aquí Perfectamente O hasta arriba A ver Uno Dos Dos Tres Cuatro No Este por ejemplo No puede llegar Aquí en dos pasos Porque para llegar En dos pasos Tendría que hacer Cinco hacia arriba Y no existe Cinco hacia arriba Uno Dos Tres Cuatro Y uno hacia arriba Eso sí existe Entonces Este más uno Existe Vale Pero ¿Quién va a llegar Hasta aquí? Este va a llegar Hasta aquí Uno Uno Dos Tres Cuatro Existe Uno Dos Tres Cuatro También existe Y el resto Aquí El león El león Es un lío El león Tendría que llegar Hasta aquí Y tiene sentido De que sea El que más tiene A ver Uno a la derecha Uno a la izquierda Dos a la izquierda Bueno no Uno Dos Tres No No llega No llega El león Está muy lejos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Es mucho Ah no No es mucho Si que tiene Tres Cuatro Cinco Seis Y luego Tres ¿No? Dos Tres Cuatro Ah Míralo Si 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 Que era Si Y tenemos Ya la llave Roja Falta Falta una llave La de contar Uff Es que Son un montón Y encima se mueven Dan vueltas por ahí A ver Sé que las cuadradas Estas que están aquí Hay pocas Hay una Aquí no hay ninguna Otra Dos Dos Yo creo que lo voy a hacer al azar Al voleo Dos Tres Veo tres A ver ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? Es el mayor Y ya está Y voy a ir probando así Más o menos Las que son como arpas Hay un montón Son las que más hay Parece Están por todas partes Claro ¿Por qué no están aquí? Esas no hay que contarlas Por eso hay muchas Vale Pues esas no hay que contarlas Están solo para molestar Vale Ahora solo hay que ver De las redonditas De las redondas ¿Cuántas hay? Vale Me parece Que las de arpas Tienen las Las alas blancas Para distinguirlas No hay que contarlas Y las que tienen Alas amarillas Son las que hay que contar Que será para ayudar Un poquito Pues supongo Vale De estas son Una Esta no Dos No No Esa no se cuenta No Tiene pinta de que las circulares hay más, un poquito más que las otras. A ver, digamos que de las circulares es la que más hay, y de las otras, no, no, no voy a acertar nunca, pero hay que contarlas, es que no quiero contarlas. A lo mejor me he equivocado y no son tres, y la estoy liando aquí, y estas son cuatro, porque tres por lo menos sí son. No lo voy a saber, es que no quiero contar, no quiero contarla, son un rollo. A ver, tú, ve, y encima se me gira, y no la veo. Vale, una cuadrada, vamos a centrarnos en las cuadradas primero, esas nada, dos cuadradas, tres, cuatro, mira, hay cuatro, yo creo que hay cuatro cuadradas. Esa es la misma de antes, me parece, creo que son cuatro. Vale, ahora, vamos a ver las redondas. Ve, ya la cuadrada esta se ha movido. Una redonda. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay más redondas que de este tipo, hay seis. Ah, no puede ser. Ah, míralo. Hay dos solo de esas. Me parecía que había más, ¿eh? Yo creía que de las cuadradas era de las que menos había. Y resulta que de las... Bueno, claro, ahora no los voy a encontrar. Solo hay dos. Mirad, aquí hay una. No. Pues solo había dos. Y la otra vez, tú sabes dónde está. Arriba. Ahí está, a otra. Solo había dos de esas. Yo pensaba que... Que las cuadradas eran las que menos había. Pero bueno, con T4, eso estaba bien. Pero resulta que solo había dos de estas. Dos, cuatro, seis. Vale. Todas las llaves ya, ¿no? ¿Cómo no? No se iba a abrir la puerta, porque sí. Vamos a ver. Esto es... Vale, vale. Ya veo. Lo típico. Te ponen ejemplos y tienes que saber cuál es la siguiente. Entonces, desde aquí, de la roja, ponemos... Vale, están rotando. Esta va hacia la derecha, luego baja. Hacia la derecha, baja, izquierda, y luego sube. O sea, el siguiente es el mismo que el primero. Hay una que sea igual que el primero. Sí, esta que está aquí. La roja va ahí. Hay que sacarla. Así. Vale, ahora esta. Tenemos... Vale. Veo que... En esta oblicua de aquí, siempre hay lo mismo. Siempre hay dos vacíos. Son dos iguales siempre. Hay alguna aquí que tenga dos iguales. Esta que está aquí. Y esta que está aquí. Tiene que ser una de estas dos. Vacío, tréboles, rombos, picas. Y falta corazones. A mí me da que va aquí. Creo que el azul va ahí. En estas diagonales ha habido de todo menos corazones. O sea que creo que falta el corazón de aquí. Vale. Aquí vemos que abajo y lo mismo, arriba y lo mismo, arriba y lo mismo, arriba y lo mismo, abajo y lo mismo. Arriba dos iguales o abajo dos iguales. Sí, hay dos rombos abajo. Y la pica esta siempre ha ido aquí. Siempre ha ido rotando. Y la siguiente sería aquí. O sea, hay bajo dos y un... Creo, creo... Que la amarilla va aquí. Uf. Vale, este... En la parte izquierda y abajo siempre hay un hueco vacío. Y hay tres que tienen un hueco vacío en ese punto, así que puede ser tres. Vale, arriba. Tréboles, picas, tréboles, picas, tréboles. Así que tiene que haber uno vacío y un trébol arriba, supongo. Este que está aquí. Vale. Vamos a poner el verde aquí. Correcto. La piedra está al otro lado del espejo, pero no puedo alcanzarla. ¿Qué tipo de hechizo es este? Vale. Tenemos un pedestal con un cofre, un pedestal con una lápida, un pedestal con una jaula. Y un pedestal con un caldero. ¿Qué más? Unas palancas... Con una gárgola, un gato... Bueno, con los cuatro símbolos de las cuatro casas. Vale. Básicamente, gárgola, gato, el dragón y el león. Que no era... No, pero no puede ser los símbolos de las cuatro casas. Los símbolos eran... Un lobo... Un ciervo, un búho, me parece. Estos no son los símbolos de las cuatro casas. Vale, vale, vale. Mira. No sé si... No, no puede ser casualidad. Aquí hay un cofre. Y ahí hay un cofre. Aquí hay una lápida. Y aquí hay una lápida. Aquí hay una jaula. Y aquí hay una jaula. Y aquí hay un caldero. Y aquí no puede ser casualidad. Bueno, y lo demás no sé si importa. La doncella de hierro esta está mirando para la pared está castigada. Ahí está. ¡Ey! Aparece. Vale, vale. Ahí están. Vale. Si lo vemos directamente encima de los... De los pedestales No hay nada Pero si lo miras a través del espejo Ahí está Está la gárgola Están las cuatro gárgolas Que son los mismos que están aquí Los mismos símbolos No, al menos Esta sí Sí, aquí está el león Vale, habría que ver cuál es cuál Vale, si tiro del león Por ejemplo Ya he escuchado algo El león se ha girado El león se ha girado Cada uno de ellos Tiene que mirar hacia el símbolo Que dice aquí El león tendría que mirar Hacia allí Que es donde está el caldero Así que hay que tirar Hasta que el león mire Hacia el otro lado contrario A ver Sí Ahora mismo El león estaría mirando Hacia el caldero Vale El que está detrás del león Que es No sé cuál es El dragón Creo que es el dragón Tiene que mirar Hacia la jaula O sea que están mirando Tendría que estar mirando Hacia mí Hacia el lado contrario Creo que es el dragón De todas formas Al tirar de la palanca Lo sabríamos El que se gire Sí Ese tiene que mirar Hacia la jaula Luego Este que está aquí Tiene que mirar Hacia la lápida O sea que tiene que mirar Hacia allá No sé cuántas veces Hay que tirar No Ese no es Ese no es Ese tiene que mirar Hacia el cofre Vale Está mal Estaba viendo De un principio Sí Estaba viendo De un principio Solo queda Este que está aquí Que tiene que mirar Al lado contrario Ya No 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 Hay que mirar Hacia el otro lado Está mal Ese está mal Un poco No Ese no Porque lo acabo de ver Así Estoy cambiando Estoy mirando El que no es Ahora sí Este está mirando Para allá Que es la lápida Este está mirando No Este está al revés Ese está al revés Ahí está Es como si hubiéramos Atravesado el El espejo No Si hubiéramos Atravesado el espejo Las estatuas estarían aquí Y siguen al otro lado ¿Qué ha pasado? Director Dozor Henry Gracias por recuperar La piedra filosofal Si no fuera por ti El señor de la oscuridad De la oscuridad La tendría en su poder Y quién sabe Con qué fines malvados Podría haberla usado Felicidades Henry Ha salvado la escuela Y el mundo mágico Una vez más El mundo mágico Una vez más Y fin Bueno Ha estado interesante Por lo menos Tiene una historia Aunque es un juego Bastante cortito Pero esta ha sido interesante Y los puzzles Tienen mucho que ver Con la historia Aparte de que ya sabemos En qué se han basado Para hacer la historia Del juego Claro Y fin Se acabó El mundo mágico 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 Gracias.